Gaia, el caballero feroz, tenía un anhelo en su corazón, convertirse en el maestro del caos y conquistar la maestría de la luz y la oscuridad. Sin embargo, su camino hacia la perfección no fue fácil. Este valiente guerrero comenzó como un simple soldado dentro de las tropas de Fred, siendo un joven pero habilidoso holandero. Dominaba el camino de la equitación y se destacaba como un gran domador de caballos, convirtiéndose en el mejor jinete de la armada. Era conocido por su dominio del gran elemento natural de la tierra, donde proviene su nombre, Gaia. Gaia anhelaba aprender la maestría de la luz y la oscuridad, elementos que no estaban en sintonía con su naturaleza. Para comprender un poco más sobre la oscuridad, decidió emprender un viaje hacia las montañas más altas, en búsqueda de sabiduría. Había oído rumores acerca de un dragón consumido por una maldición oscura, y Gaia estaba decidido a liberarlo de aquel maligno hechizo, purificándolo. Esta tarea no sería nada fácil, ya que el dragón era una criatura hostil que atacaba a todo aquel que intentara acercarse. A pesar del peligro, Gaia no retrocedió, y se comprometió a domarlo gradualmente, hasta que el rito de purificación estuviera completo. Día tras día, Gaia se acercaba al dragón con paciencia y determinación. A través de gestos de amistad y actos de valentía, poco a poco comenzó a ganarse la confianza de la fiera criatura. Juntos, superaron numerosos desafíos y obstáculos, estableciendo un vínculo especial y una conexión profunda. Finalmente, el día llegó en el que el rito de purificación dio sus frutos. Gaia, a través de su perseverancia, logró liberar al dragón de su terrible hechizo. En ese momento, se produjo una transformación milagrosa. Tanto Gaia como el dragón renacieron como un nuevo ser, fusionando la luz y la oscuridad en una perfecta armonía. El dragón, ahora liberado de la maldición que lo había consumido, se convirtió en un compañero leal y poderoso para el caballero. Juntos, emprendieron un sinfín de aventuras, enfrentando enemigos formidables y protegiendo a aquellos que necesitaban ayuda. A medida que compartían experiencias y desafíos, el caballero y el dragón se fortalecieron mutuamente, convirtiéndose en una formidable fuerza de equilibrio. Durante su viaje, Gaia aprendió el dominio de la oscuridad a través de su conexión con el dragón purificado. Cada vez más se sintonía con los matices y poderes de la oscuridad. El caballero estaba listo para seguir su camino y enfrentar nuevos retos. El dragón, ahora libre de aquel horrible maleficio, también continuó su camino, volando alto y sintiendo la alegría de la liberación. Juntos, el caballero y el dragón dejaron un legado de superación y amistad. Gaia sabía que aún le faltaba mucho por aprender. Decidió buscar un mentor que pudiera guiarlo en su camino hacia la maestría de la luz. A medida que Gaia continuaba su viaje, buscando conocimiento y desafiando sus límites, se dio cuenta que ser un maestro del caos no solo significaba controlar los elementos, sino también utilizar su poder de manera equilibrada y sabia para preservar el orden y la armonía. Con este nuevo conocimiento, dominaba a la perfección su elemento natural, la tierra, y cosechaba numerosas victorias en batalla. Aprendió a equilibrar su mente para no caer completamente en la oscuridad, utilizando este conocimiento como una herramienta más en su arsenal. Deseoso de ampliar su dominio sobre los elementos, Gaia emprendió un viaje hacia la vía secreta de los magos. Ahí desbloqueó los conocimientos de la luz que residían en su interior. Aprendió a manejar el poder luminoso y se convirtió en un hábil manipulador de la luz. Sin embargo, aún necesitaba aprender a equilibrar tanto la luz como la oscuridad para dominar perfectamente el caos. Continuando con su viaje como soldado de tierra, Gaia se encontró con nuevos desafíos y batallas. A pesar de su dominio de la luz y la oscuridad, sentía que algo le faltaba como guerrero. ¿Cómo unir esas dos fuerzas para alcanzar el equilibrio del caos? Durante sus viajes, Gaia escuchó rumores acerca de un ritual conocido como el brillo negro. Un rito oscuro y demoníaco que solo un ser de corazón puro podría sobrevivir. Intrigado por esta oportunidad, se sintió tentado en realizarlo. Con la ayuda de un pequeño ser llamado Kuribo, el soldado comenzó el ritual. En el transcurso del rito se aparecieron dos visiones de sí mismo, ambas tentándolo a elegir entre la luz y la oscuridad. Gaia con su voluntad inquebrantable no se dejó seducir por ninguna de las opciones, abriendo las puertas del caos sin inclinarse hacia un solo lado, descubriendo así su verdadero poder. En ese instante nació una nueva entidad, el soldado de brillo negro. Una poderosa fusión entre la luz y la oscuridad representaba el equilibrio perfecto y encarnaba el verdadero poder del caos. Gaia, ahora como el soldado del brillo negro, se convirtió en un símbolo de fuerza, valentía y equilibrio, destinado a proteger y guiar a aquellos que necesitaban su ayuda en un mundo lleno de desafíos y peligros. Lanzado desde la primera expansión, Leyenda del dragón blanco de ojos azules, en los orígenes del juego de Yu-Gi-Oh!, Gaia, el caballero feroz, siempre ha estado ahí para acompañar a los jugadores a experimentar nuevas formas de invocación por parte del extra deck. Fue pionero en el uso de la polimerización. Gaia, el campeón dragón, fue la carta secreta de la expansión y la función más fuerte de esta. Sería hasta el año 2004 donde veríamos a Gaia, el veloz caballero, acompañado de su efecto de ser invocado de manera especial si es la única carta en tu mano. Un efecto que si vimos la temporada del mundo virtual de Noa lo recordaremos con cariño. Pasaré un buen tiempo hasta que en el 2008 veríamos una nueva versión de Gaia inspirado en esta nueva invocación por sincronía, en los ex inicio de 5DS, donde se nos presentaba a la invocación por sincronía, y así ayudar a entender este nuevo concepto de invocación. Y en el 2012 veríamos una nueva versión Exit, y años después tendríamos su versión Link. Podríamos decir que Gaia ha tenido una variante por cada versión de invocación del extra deck, faltándonos una versión péndulo y una ritual, aunque en la versión de ritual podemos contar a Black Luster Soldier como su homólogo en ritual. Aunque honestamente no dudo que en un futuro aparezcan nuevas versiones de soporte inspirados en péndulos y ritual para Gaia. Con los años, Gaia fue adquiriendo soporte lo suficientemente bueno para ganar su propio arquetipo. Curiosamente, Gaia no pretendía ser un arquetipo como tal, ya que como dije anteriormente, debutó en los orígenes del juego, como una de las cartas ultra raras del set. Si bien Gaia no destacaba mucho por su ataque, sí lo hacía por su diseño increíble, acompañado por Maldición del Dragón y Polimerización. Así como la relación entre Convoca el Cráneo y el Dragón Negro de Ojos Rojos, Gaia siempre es emparentado con Maldición del Dragón, donde este último recibió una mejora y brindando soporte al arquetipo de Gaia, siendo un motor principal del deck. Acompañados también con nuevas cartas de hechizo y trampa, lo suficientemente útil para que sea un deck muy consistente y entretenido. No solo eso, nos dieron dos nuevas fusiones, que comparten los mismos puntos de ataque y defensa, así como su nivel, siendo un muy buen tributo a la fusión original de Gaia. Claro, hay otras fusiones de Gaia, pero estas no comparten su relación con Maldición del Dragón, comparten una relación más con el Mago Oscuro y con su homólogo en sincro. Es bastante agradable ver cómo a pesar de los años, Konami no olvida quienes fueron los pioneros en este juego, y esperemos próximamente más soportes en un futuro. Es una de las cartas más recordadas de Yugi en el anime, siendo más recordado en el Reino de los Dolistas, donde brillaba tanto por su diseño como por sus rares en las cartas, así como su siempre recordada fusión con Maldición del Dragón, y cómo olvidar su duelo contra My Valentine, cuando fue usado como tributo para dar origen al famoso Black Luster Soldier. En sus fusiones, ver a Gaia, el Campeón Dragón, en el anime, era bastante grato para dar inicio a la serie. Además, su impacto dentro de la cultura popular es muy grande, pues es una de las pocas cartas que han recibido un gran número de merchandising alrededor de esta. Gaia, el Caballero Feroz, es una de las cartas más icónicas de Yugi Moto. En esta ocasión, te presento algunas curiosidades que quizás no conocías. La fusión de Gaia, el Campeón Dragón, es atributo viento, pero Gaia es de tipo Tierra y Maldición del Dragón, es tipo Oscuridad. En el arte de Gaia, Fuerza de la Tierra, podemos ver algunas similitudes con John Warrior, en sus brazos, torso y piernas. Ambos salieron en el mismo deck de inicio de 5DS. Gaia, del Thunder Charger, comparte los mismos puntos de ataque y defensa con sus dos variantes fusiones, así como su atributo, y fue el primer monstruo Exit en pedir como requisito de invocación otros monstruos Exit de rango 5 o 6. Gaia, de Lightning Shadow, es la primer variante de Gaia en ser en tipo máquina, así como su versión Synchro, este es el primer monstruo Link sin efecto. En la versión de Bandai, Gaia tiene nivel 6 y tiene menor defensa que en su versión de Konami. Gaia aparece en la antigua tabla egipcia donde se ve el duelo entre el faraón Tem y Seto, podemos verlo debajo de las espadas de luz reveladoras. Gaia posee dos artes distintas, estas dos poses pertenecen a una misma viñeta en el manga, donde podemos ver su pose dentro de la carta del manga y su invocación virtual. Muchas gracias por ver el video, gracias por todo el apoyo que ha recibido este canal, en serio agradezco todas sus sugerencias que han dado para futuros videos, todos y cada uno están siendo tomados en cuenta para crear más historias. Y eso sería todo de momento, por mi parte me despido, mi nombre es Benkei y nos vemos en una próxima historia, hasta la próxima.